Saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien y que tengan una tarde, noche, día, depende de donde estén, sumamente productivo. Las guerras de declaraciones entre Canelo Álvarez y Enario Lofkin básicamente terminaron hace varios años. No tienen nada más para decir. En el transcurso de los días previos al choque, alguna cosa se le ocurre a alguno, pero últimamente han estado declarando muchas tonterías morbosas que en este caso creo que se van a dividir muchos bandos con lo que dijo recientemente el boxeador kazajo y actual campeón mundial unificado de peso mediano. La pelea de este 17 de septiembre tiene expectativas altas por parte del equipo de promoción del combate, promotores, cadena de televisión, pero todo depende de los boxeadores y de vender una cartelera medianamente decente. Como las peleas complementarias son malas, muy malas con todo respeto, porque claramente interesa nada más que la principal, se recurre a métodos ortodoxos como por ejemplo declaraciones polémicas, acusaciones, riñas en las conferencias de prensa, empujones en los pesajes, declaraciones de lo enfurecido que están porque uno miró muy mal al hermano del otro y muchas cosas más. Todo es válido en este deporte, mientras la pelea cumpla con las expectativas y en este caso particular creo que sí, que será un duelo muy bueno, hermoso, con una trilogía tan esperada que seguramente empezaremos con unas carnes asadas desde muy temprano para terminar tomando algo, mientras vemos a Canelo y Golovkin intercambiando durante dos asaltos a la corta distancia. Gennady Golovkin declaró lo siguiente de cara a la trilogía tan esperada que será dentro de muy poquito. Saúl realmente está enojado con Vivol, no conmigo, pero me quiere culpar, le dijo Golovkin a Ernesto Amador. No me importa lo que diga Canelo o lo que haga, la verdad solo puedo decirte que no lo hagas, no me subestimes y que sin duda el tema de la edad es solo un número, me lo estoy tomando muy en serio. Sé de mi legado y lo que dejaré escrito en el boxeo, quedará por supuesto para las generaciones futuras, pero sin duda alguna cuando llegue el momento seguro disfrutaré hablando con mis nietos, si es que lo tengo, sobre lo que hice y dejé, como un legado en el ring. Muchos mexicanos me aman y nadie en Kazajistán ama a Canelo. Le dijo que Nari Golovkin a nuestro amigo Ernest Amador, face to face. Si bien que Nari Golovkin se ganó el respeto de los mexicanos con el famoso Mexican Style en su momento, Canelo le duela a quien le duela, se ganó un gran lugar en el corazón de muchos fanáticos, no solo de México, sino de Latinoamérica y Norteamérica también. Y claramente eso se ve reflejado en los números de las ventas, en pago por evento y en las taquillas. Triste e injustamente que Nari Golovkin, por muchos años antes de enfrentarse a Canelo, era muy difícil para el kazajo llenar una arena al punto de tener que ir a pelear a patios ajenos. Ante la estrella Kell Brook en aquel momento en Inglaterra, o Ryota Murata más recientemente en Japón, dos boxeadores estrellas en sus respectivos países y respectivos momentos. Esto no quiere decir nada, que un boxeador no genere ventas no significa absolutamente nada. Chocolatito González, por ejemplo, no es taquillero, y es un excelente boxeador, uno de los mejores de nuestra época y lo será de la historia. Naoshi Nohue, Josh Taylor, el mismo Terence Crawford en su momento, y hoy en día también padece esto, Andrew Ward cuando enfrentó a Sergey Kovalev en una pelea de unificación entre invictos, y muchos combates más o peleadores más, que lamentablemente no fueron bien mercadeados, como en su momento lo fue Canelo. Ahora bien amigos, vamos a medir en este canal cuántos fanáticos hay de Nari Golovkin, que sean mexicanos o de otros países, y lo mismo con Canelo. Así que déjenme en los comentarios a quién le van para esta trilogía tan esperada, y por supuesto, su pronóstico. Amigos, si están pensando ir al evento de Canelo Golovkin 3 en Las Vegas, y quieren conocer a su boxeador favorito, o sea, histórico, actual, en la Box Fan Expo podrán acceder a sacarse una foto, llevarse un autógrafo de muchas leyendas, y poder ver a los mejores boxeadores de la historia de este deporte, el que te imagines y sueñas conocer. En la descripción de este video te dejo el link para que no dejes pasar esta gran oportunidad a un precio sumamente accesible. ¡Gracias! ¡Gracias!